El INTECAP realizó una entrega de libros a la Asociación de Periodistas de Jutiapa para la creación de una biblioteca en esta institución. Gracias a la Asociación de Periodistas de Jutiapanecos, a don Isabel, quien elaboró la solicitud para que se hiciera esta donación de libros. Quisiera también aprovechar la oportunidad para agradecerle al licenciado Héctor Figueroa, que es el secretario de la gerencia, al gerente del INTECAP, porque la asociación pidió 500 libros, y ellos tuvieron a bien no regalar 500, sino mil libros para esta biblioteca. Esperamos de que, como dijeron ellos, que se les dé el uso de vidrio, que sirva para los niños y jóvenes que se están formando un futuro en Jutiapa. Y pues no está de más transmitir el mensaje que hoy me dieron, de que las puertas de la institución están abiertas para poder servirle a la Asociación de Periodistas de Jutiapanecos. Quisiera felicitarlos por este acto que están realizando, esta actividad que están realizando, y que esta es su casa, y en lo que podamos servir aquí estamos. Licenciado Luis Martínez, ¿qué los motiva a usted y al INTECAP de apoyar a la Asociación de Periodistas con este lote de mil libros? ¿Qué los motiva? Bueno, tengo varias razones para poderlo hacer. En primer lugar, la idoneidad de la asociación. Hemos tenido mucho apoyo de parte de ustedes. La verdad es que he estado en otros departamentos y no he vivido esta experiencia de que exista una asociación de periodistas y que funcione de la manera como ustedes lo hacen acá. Entonces, pienso que cuando las instituciones son serias y están con el ánimo de desarrollar los pueblos, lo que tenemos que hacer todos los ciudadanos es colaborar con ustedes. Y aquí estamos. Aquí están los alumnos del INTECAP también, que en algún momento podemos servir en algo. Búsquenos, ¿verdad? ¿Qué parece estar?